Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 4 del Tour Down Under 2023, penúltima etapa que debía ser una etapa para los hombres más rápidos con un final que picaba ligeramente para arriba y que ha sido más interesante de lo que yo esperaba después de la victoria de ayer en la etapa número 3 de Peyo Bilbao, líder Jai Bain y con la clasificación general en pocos segundos, aquí tenéis el perfil. Si os fijáis un circuito con una subida final de aproximadamente un kilómetro al 3,2 de pendiente media, se daba comienzo a la etapa, veíamos hoy la etapa completa ya que era bastante corta y al ser más o menos plana se preveía que se realizara en menos tiempo de la habitual y cuando llegaban al kilómetro cero después de los kilómetros neutralizados se daba el banderazo de salida, ningún ataque en estos primeros kilómetros y podíamos disfrutar también de estos bonitos paisajes que nos enseñaban, aprovecho también para comentaros que atentos a mañana que tenemos tres resúmenes con la Vuelta a San Juan, también el Tour Down Under y la Copa del Mundo de Ciclocross que la hacen en Benidorm y después de unos minutos los primeros kilómetros con velocidad veíamos los primeros ataques pero no se terminaba de formar la fuga del día, estaba pegando también el viento y había mucho interés en todos por estar bien colocados hasta que finalmente se iban dos hombres hacia adelante, en este caso eran Jonas Roots y Darly Impi e iban pasando los kilómetros, poco a poco esa ventaja iba aumentando, se puso por encima de los cuatro minutos y veíamos que pasaban por la línea de meta en este paso, en esta subida de un kilómetro y también quería aprovechar Honoré para coger los puntos de la montaña sobrantes, en este caso tiene ese mayor de la montaña pero lo tenía de prestado ya que ya Eban es el líder de la clasificación general, ahí veíamos que se estaba formando también abanicos y momentos de tensión que provocaron algunas caídas había un tramo donde pegaba muchísimo el viento y ya se veía en estas vueltas y los distintos sprint intermedios, primero, este primero donde pasaban la fuga y los demás puntos lo cogía Michael Matthews en el pelotón, este primero no tenía bonificaciones de tiempo, sí, puntos para la clasificación de los sprint, cogían a la fuga y ya veíamos la siguiente vuelta donde Honoré pasaba ahora en primer lugar y ya se ponía líder virtual de la clasificación de la montaña y nuevamente en el sprint intermedio que veíamos después que ya tenía bonificaciones, los UAE preparando para que ya iba a imponer a coger los segundos pero gran lanzamiento que le hacían los Jacob a Simon Yates pero que no podía, en este caso con Page que pasaba en primer lugar y un corredor del Bahrein que se metía por ahí para que no le restara tantos segundos a Peyo Bilbao, finalmente bonificaba a Simon Yates solo un segundo en la clasificación general, Page bonificando para meterse también en ese top 10 que en un principio no entendía por qué se metía y luego si lo he entendido al ver la clasificación que ahora os enseño en el final y veíamos los últimos kilómetros nuevamente al llegar a la zona de viento se volvían a formar los abanicos y se iba un grupo reducido para adelante donde estaban hombres importantes como Caleb Iwan, Michael Matthews o Kokuar y veíamos el segundo pelotón que tenía hombres que no eran tan importantes en esa clasificación general pero que también querían contactar pero perdían cada vez más tiempo a 10 kilómetros del final tenían más de 40 segundos perdidos y veíamos este final todos pasando y queriendo trabajar para aumentar esta ventaja ahí las cámaras enseñándonos a Matthews o a Caleb Iwan y cuando llegábamos al último kilómetro pasaban por esta pancarta y no veíamos a los equipos muy organizados tiraba Ineos pero se daban cuenta que Heiter no estaba a su rueda también veíamos al Kofidis aumentando el ritmo y entrábamos en la recta final que ya picaba bastante más para arriba y sprint desde lejísimos de Kokuar el ciclista del Kofidis que saltaba a 250 metros del final con esta cuesta y cogía una pequeña ventaja Matthews por atrás al igual que Betioli intentando reaccionar pero victoria para Brian Kokuar victoria espectacular con un sprint larguísimo que a 250 metros en algo plano puede ser un buen sprint pero en una subida es un sprint muy poderoso y conseguía esta gran victoria que lo veíamos celebrarla con bastante rabia además sacando algo de ventaja al segundo que fue Betiol tercero Pech que también bonificaba importante para la general ahí veíamos a las escenas del podio ahí el top 10 de la etapa por si queréis parar el vídeo y echarlo un vistazo la clasificación general con algunos leves cambios pero sigue Jaivain líder aquí esa clasificación importante para mañana para que veamos cómo puede cambiar en la última etapa más combativo para Impi Sheffield era el mejor joven como desde el primer día seguía Matthews con la clasificación de los puntos que aquí la tenéis para verla más al detalle y la clasificación de la montaña ahora para Honore que con los puntos que había conseguido se pone por delante ya oficialmente de Jaivain aquí la etapa de mañana 5 subidas en un circuito que la subida es de 8 kilómetros pero lo más duro es el último kilómetro y medio que tiene unas rampas relativamente importantes mañana lo comentamos además de las otras dos carreras que hemos dicho muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo